¿Cuál es su nombre oficial? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre oficial? No le tengo por qué mostrar ninguna licencia ni la tengo por qué mostrar mis documentos Tengo todo en regla No, aquí no me estás enseñando nada No le tengo por qué enseñar no le tengo por qué enseñar ni por qué mostrar Yo tengo mi documentación ¿No la traes o no la tienes? Yo no estoy aquí no Se atiene a las consecuencias Claro, tú también amigo No me estás amenazando, ¿sale? No, yo no estoy amenazando, usted sabe que está mal lo que está haciendo No, no está mal, por eso estoy aquí Por eso estamos aquí Usted sabe que está mal lo que me está haciendo No, ¿por qué? Yo tengo todo en regla Yo tengo mi tarjeta de circulación y tengo mi licencia y todo ¿Señas? Por eso no se la tengo por qué mostrar No estoy en todo mi derecho ¿Por eso? Así es fácil Llévenme bien, por favor, su nombre Que no me lo diga bien ¿Qué nombre tiene? Por eso, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene oficial? Ya te lo dije Véngalo por seguro que voy con las autoridades correspondientes Puedes hacer lo que tú quieras ¿Qué nombre tiene oficial? No te lo dije No te lo dije No te lo dije Yo no estoy cometiendo ninguna infracción Como te dije al principio Es un operativo de revisión a documentos Enseñame su papel Que usted tiene el oficio De que usted tiene todo el derecho de pararme Ahorita te lo enseñamos Mira Si quieras Te ponía hasta el gringo Te lo enseño Claro que sí Te lo voy a enseñar Mejor para mí Más este Fundamental No me tiene por qué parar Yo tengo mi documentación Ahí está tu oficio Ahí está tu oficio Ahorita tú se lo muestras Sí, te lo muestro Ahorita te lo muestra él Sí está Muchas gracias ¿Sale? A ver amigo ¿Foto o video o no? No, por supuesto que no Baja tu teléfono Es un documento oficial Al cual no le puedes tomar Ni foto ni video Si quieres una copia La puedes pedir a la elección ¿Sale? Ok Aquí está ¿Cuál es? Baja tu teléfono Porque si quieres una copia La puedes pedir Ok Por lo pronto ahorita No la puedes No la puedes No la puedes grabar ¿Entonces me puedes decir de nuevo Su nombre? Bueno amigo No me lo ha dicho señor No me lo ha dicho ¿Sale? No estamos jugando Dígame su nombre por favor Dígame su nombre Dígame su nombre Dígame su nombre No te lo diga Y no estamos jugando No, no estamos jugando Usted cree que yo me estoy aquí haciendo tonto para jugar No ¿Cuál es su nombre oficial? Otra vez No me lo ha dicho Última vez Sidney Chávez Mendiola Es la última vez que te lo repito Gracias Te van como 5 veces Gracias oficial Gracias Si no, checalo en tu video Gracias oficial Muy amable Paco, 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 los pendientes Ya están anunciando despedidas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? De aquí del ejército mire No se lo tengo por qué enseñar Mire Así que hágamela Yo aquí muestro mi licencia Mi tarjeta de circulación No se lo tengo por qué mostrar No lo muestro, no lo muestro No lo muestro No pasa nada No lo muestro No pasa nada No se lo manquines No. No lo muestro Chávez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.